Mayor Luis Eduardo González Pín, perteneciente al ejército venezolano. De acuerdo al artículo 233, 328 y 350, reconocemos al ciudadano diputado Juan Guaidó como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Les habla el primer teniente Héctor José Rico Castro, perteneciente a la promoción general de división Fernando Rodríguez del Toro, egresado en el año 2003 de la Academia Militar de Venezuela. Se solicita la salida inmediata de la fila de la Fuerza Armada Nacional de todo ciudadano extranjero, arraigado en el territorio nacional que esté cumpliendo órdenes con fines políticos. Estamos dispuestos a prestar apoyo para la protección y sostenibilidad del canal humanitario en todo el territorio nacional. Soy el sargento Miguel Ángel Correa Noguera, del Arma de Infantería, perteneciente a la promoción general en jefe José Manuel Olivares, mando 44, recordándole a todos mis superiores y subalternos que sin indios no existen caciques, no recibamos más órdenes arbitrarias contra el pueblo. Se insta a los compañeros de armas a colocarse del lado del pueblo venezolano y a hacer valer el juramento prestado de defender a Venezuela y sus instituciones. Quienes habla, primer teniente del ejército, Bordón Estobar Niglomar. Regresado a la Academia Militar de Venezuela, 5 de julio del 2003, haciéndole un llamado a los organismos de seguridad e inteligencia del Estado a no violar los derechos humanos de los venezolanos, igualmente recordándole que son delitos que no prescriben. Miembro de la Fuerza Armada, no es hora de confrontaciones. Venezuela necesita hoy más que nunca de ti. Es momento de recuperar el honor, la dignidad y la confianza. Deja de seguir órdenes de corruptos y narcotraficantes. Muy respetuosamente, le solicitamos al diputado Juan Guaidó, comandante en jefe de la Fuerza Armada, la designación de un ministro de la defensa con ascendiente moral sobre las tropas, para que pueda dar las órdenes y directrices a seguir. Venezuela, Dios nos bendiga. Venezuela, Dios nos bendiga.